Así es, muy buenas tardes y mucha atención porque hace pocos minutos la policía fue objeto de un ataque terrorista, esta vez en Arauca. La policía fiscal y aduanera fue objetivo de la activación de una carga explosiva en contra de una patrulla a la altura del puente internacional José Antonia Paz. Hasta el momento el reporte preliminar es de dos uniformados heridos. Este ataque con explosivos se suma a lo ocurrido también ayer en la zona rural de Tame, también en el mismo departamento de Arauca, que dejó 11 soldados heridos. La carga explosiva de ayer también fue activada, pero al paso de un camión. Estaremos muy atentos del desarrollo de esta noticia. Continúen ustedes con más en estudio. Desde el centro de Bogotá, Karen Gamba, Cable Noticias. ¡Suscríbete al canal!